Diputados, senadoras, senadores, acudo ante esta soberanía en representación del presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para cumplir con la obligación republicana y dar cuenta, es un honor estar con Obrador, para cumplir con la obligación republicana y darles cuenta, informarles sobre el estado que guarda la administración pública federal. Este informe, y nunca hay que olvidarlo, representa la lucha de muchos años, no solo de un hombre, sino de millones de mujeres y hombres que desde hace muchos años decidieron acompañarlo, que no se dieron por vencidos, que nunca le dijeron adiós a la esperanza y que tuvieron la valentía de sentirse libres, la arrogancia de sentirse libres y eso permitió que sentáramos las bases de la cuarta transformación de la vida pública de México. Presidenta, ahora sí le hago entrega de este sexto y último informe de gobierno del mejor presidente que ha tenido este país, Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva México! ¡Que viva la dignidad! ¡Que viva la democracia! ¡Muchísimas gracias!